Hola, hola que tal amado público, los saluda su amigo y conductor Javier de la Torre, desde el paradisíaco y majestuoso Ciudad del Maíz, también un poco así, México, gente linda este día, pues bueno estoy muy contento porque tenemos fiesta, se nos viene un evento este espectacular, como nunca antes se ha visto por allá en mi querido ejido El Porvenir, próximo, próximo 19 de marzo del 2022, y bueno estaremos celebrando los 15 años de vida con nuestra amiga Ariana de la Torre Rocha, y yo estoy muy contento porque nos han invitado a este gran evento. Y recuerden que el respeto es para ustedes. Humberto de la Torre López de la Gente Carrerera, y bueno por acá también los invita muy en especial la mamá de la homenajeada, nuestra amiga la señora Rosalba Rocha Maldonado, que bueno estará muy contenta de atenderles en su linda casa allá en El Porvenir. Y bueno por acá también, el agradecimiento enorme para los padrinos de relación que estarán acompañando a Ariana, el señor Abel Cruz y la señora Hortencia de la Torre. Gente linda, pues bueno, nos espera un gran ambiente, y déjenme decirles que también por allá los estarán recibiendo con los brazos abiertos los hermanos de la ingeniera, por allá el buen amigo Humberto, bueno para los compas, el compa Beto, Betito, y bueno por allá Eric Joaquín, y también Diana Lisset, hermanos, hermanos de la ingeniera. Bueno para mí es un gusto enorme encontrarnos con esta fanaticidad, con esta familia, pero bueno de todo corazón les agradezco enormemente la invitación, y sobre todo, pues bueno, les agradezco más que nada, que nos sigan en la página, que nos apoyen en todo lo que estamos haciendo, a toda la cuadra de la torre, un saludo muy especial para ustedes. Amigos, en el baile, en el baile se viene el grupo Respeto, Respeto del Norte. Amigos, en el baile se viene el grupo Respeto, Respeto del Norte. Amigos, en el baile, en el baile Amigos, en el baile мира ¡Soy! Soy de Nero, Sinaloa, donde se rompe la sol Me gusta la gente de su voz, mi mano es el marido Mi mano es la mujer de vino, con el reto y el amor Ay, ay, ay Mi mamá, por Dios, por Dios, yo relloreco Para decirme tan pobre, para contarle lo de risa Esto es el niño perdido y para ser morido Vuelve a mi como el hijo Ay, ay, ay Y además, por si fuera poco, se presentan los denados del naranjo Que bueno, estarán engalanando la fiesta de 15 años de nuestra amiga Ariana Gente linda, pues bueno, está invitada toda la gente carrerera Porque bueno, ustedes saben que mi compo Humberto de la Torre Pues es de la gente que le gusta andar a caballo Y por supuesto, de los que siempre han tenido buena presencia con la cuadra de la Torre Aquí en Ciudad del Maíz y todos sus alrededores Además, quiero comentarles que estoy muy agradecido con el patrocinador oficial El buen amigo Sergio Perales Gaitán Que nos ha invitado para estar presentes en este evento Quiero invitar a toda la gente a que nos acompañen Porque habrá un recorrido por todo el rancho La gente que lleve caballo, que lleve moto, que lleve su camioneta Lo que tengan mi gente Porque vamos a darle una vueltecita a todo el rancho Y bueno, vamos a partir de ahí de la capilla del lugar Así es que todos están cordialmente invitados De regreso estaremos en la casa de la familia de la Torre Donde se llevará a cabo todo el gran banquete Ya por ahí tienen las resas preparadas Los cerdos ya están listos Y bueno, las señoras ya están por ahí organizándose Porque en la cocina habrá un gran banquete Pues ya se lo saben amigos No quiero que se quede nadie Hay mucha gente que ya se reportó que se va a venir desde Monterrey Desde Matamoros La familia que viene desde Tampico Bueno, de todo nuestro lindo México se va a reunir Mucha familia ahí en el rancho Y por supuesto también viene gente que viene desde la Unión Americana El amigo Humberto de la Torre ya tiene un par de días que llegó al rancho Y anda por ahí checando todos los preparativos Para que la fiesta de 15 años de su hija salga de Monterrey Y bueno, por ahí les encargo bastante A todas las fanaticadas que compartan esta invitación Para que no se nos quede nadie Acuérdense que el viviera no existe Ahorita están a tiempo para tomarse la decisión Y venirse a pasar un fin de semana espectacular Ha elegido el porvenir Porque este evento es de los que pocos De los que pocos ha habido ahí en el rancho Y este es el momento oportuno para venirse A la fiesta de 15 años de Ariana de la Torre Rocha Gente linda, todos están cordialmente invitados Yo los quiero ver disfrutando y bailando Ahí en el rancho Así es que ya se la saben Es una invitación que extiende cordialmente toda la familia Y yo allá los quiero ver Esto es... ¡Chau con la banda mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!